Los Francotiradores Bueno empieza la sesión con pelea entre populares Tatito Escruya Ferrer de reunión Sonia como esta usted Muy buenas tardes Pichi Torres Zamora Buenas tardes Oiga Pichi yo le pregunto Oiga Pichi yo le pregunto Usted es familia de Francisco Zamora Bueno debo entender que si Debo entender que si porque los Zamora Llegaron todos en el 1800 algo De Islas Canarias Así que es una familia completa Debo entender que hay raíces ahí Somos canarios somos isleños Bueno pues lo siento mucho Vamos entonces a los temas Vamos a los temas Gracias Gracias Marcano Es que tenía que decir algo Yo bien pro pero No no pero lo hiciste muy bien Así que tenía que estar Bueno vamos a los temas Empieza la sesión con peleas entre populares Tatito Escruya Ferrer de la reunión Sonia explíqueme Explíqueme que es lo que está pasando ahí Porque entre hacerle pruebas de tecatos A los legisladores Y esta discusión yo no entiendo Esta cámara Lo voy a explicar rapidito Explíquemela Si yo sabía Tan sencillo Lo primero Lo primero es Las reglas del caucus Están para aplicarse ¿Verdad? Y sobre todo para respetarse Lo que yo no puedo entender Es si es ¿Verdad? Si entre ellos estaba ya Esa regla De que no iban a ser virtuales Etcétera Cosa que desconozco Si lamento Que un legislador Que está enfermo Que lo dijo públicamente No pueda participar de un caucus Y dar su opinión Cuando realmente se supone Que se haga ese tipo de cosas Me da mucha pena Y más personas que quiero Y que Los quiero muchísimo A todos ellos Y que estén en esa Ahora bien Lo del dopaje Déjame aclararte algo Es importante que aclare Que Tatito Puede ser que tenga alguna Algo le dijeron en el oído Sobre alguien De algún partido Del mismo partido Alguien Que no está haciendo Las cosas correctas No, no, no Escúchame Esas cosas se dan Esas cosas se dan Y no vamos a olvidarnos De que en el PNP Hubo tremendo Saque una vez Que hasta se fue El oficial de ATA Se fueron legisladores ¿Ustedes se acuerdan Cuantos legisladores Los cogieron con droga? Que es verdad Que aquella era solamente De orina A mí me encanta Que sea que sea del pelo Porque así van a chequear A todo el mundo Y que se queden A todo el que no esté cumpliendo Yo creo que no es Discrimen Es limpieza Y eso hay que hacer Oiga pichi Yo lo veo a usted Sin un canto de pelo Usted se hizo la prueba A mí me llevaron Me llevaron un pedazo de pelo Si me hice la prueba Y de hecho Yo estuve también Cuando Jennifer González Hizo la prueba Que ciertamente Sí, siempre se dice Ella estaba detrás De información De aparentemente En ese momento Un legislador Ex-legislador Ahora del Partido Popular Y se fueron dos PNP Eso es cierto Eso fue así Yo lo viví La serial de bruja Y es una realidad Y hoy Tatito decidió hacerla Así que tuvimos que estar allí Para que hicieran lo propio Yo no tengo problema Y si es porque algún legislador Se piensa en algún legislador Mira que caiga Que caer Marcano Porque la realidad Pero a ver si Dime A ver si yo estoy claro Según la ley Lo que diría es sencillamente Que lo tiene que mandar A rehabilitación No lo puede despedir Ni quitarle Tiene que renunciar No necesariamente Porque lo que pasa es Que obviamente Nosotros como representantes Pues la vara Y el carácter y la moral Va a otro nivel Y en el pasado Pues la persona Se le pidió que renunciara Tuvo que renunciar Porque si no iba a ir A ética O sea que Hay dos cosas aquí Porque una cosa es La rehabilitación Que se le puede dar a la persona Pero la otra cosa es El estándar moral Del legislador Que se sienta allí Es representar a un pueblo Que se entiende Que si se le puede Una prueba libre de droga A principio Porque se nos pide a todos Claro que tiene que estar Libre de droga Eso es diferente Al cannabis medicinal Eso es diferente A otras cosas No es lo mismo Estamos hablando De sustancias controladas Como cocaína, heroína Y otras así Usted no vio No vieron gente No vieron gente Pidiendo pelo prestado Bueno pero Difícil Bueno aquel que está calvo Tenían que Tú sabes Tenían que bregar con eso Pero nada Hay como si una pregunta Lo que está calvo Yo no sé de dónde se lo sacan Pero hay que buscar El caldito de pelo Por algún lado Bueno La pregunta ¿Hay algún calvo? ¿Hay algún legislador calvo? Totalmente calvo Roberto Rivera Sí, hay varios Claro que sí Roberto Rivera Domingo ¿De dónde se la van a sacar a eso? Yo no sé Tienes que preguntar A los técnicos Y a los legisladores Bueno Vamos a otros temas Joe Biden decide Retirar las tropas De Afganistán No es que realmente Las retira Es que ese fue el acuerdo Que había hecho Trump Yo diría que el tema Mayormente De la forma Que lo hicieron Miren el presidente De ustedes ahí De todos nosotros ¿De todos nosotros? Would you have me send To fight Afghans Afghans Civil War When afghan troops Will not How many more lives American lives Is it worth? How many endless rows Of headstones At Arlington National Cemetery I'm clear on my answer I will not repeat The mistakes we've made In the past Mistake of staying And fighting indefinitely In a conflict That is not In the national interest Of the United States Oiga Sonia Que dicen allá Los populares Que dicen los populares De esta acción Del presidente De los Estados Unidos Bueno yo En mi carácter personal Como soy demócrata Y siempre he respaldado A Biden La realidad Y como hija ¿Verdad? Mi papá murió Tuvo 30 años En la Guardia Nacional Y estuvo en El conflicto Bélico Que hubo En Irak Lo que le llamaron La tormenta Del desierto Pues la realidad Es que mira ¿Para qué vamos A sacrificar A nuestra gente? Que los regrese Para acá Esos talibanes Imagínate Los soviéticos Tuvieron que Arrancar en FAS Porque no pudieron Bregar con ellos ¿Por qué entonces Estados Unidos Tienen que trabajar con ellos? Que se vayan La ayuda se le puede dar De otra manera Humanitaria Vamos a enviar aviones Y sacar gente Hay que hacerlo Pero no sacrificaría yo A la milicia Así Así empezó Al Qaeda Y después Los platos rotos Los pagan usualmente Los Estados Unidos De América ¿Cuál es su Posición En torno a esto? Bueno Personalmente Ya había una negociación Y todo el mundo entendía De hecho Nacionalmente Las encuestas decían Que la mayoría De los americanos Querían Que regresaran Los soldados A solo americanos Ahora El problema aquí Es la forma y manera O sea La forma y manera Donde un estado mayor Conjunto militar No pudo ver Y pronosticar Lo que estaba pasando Que el talibán Iba a tomar control Tan rápido Que las fuerzas Que se habían dejado allí Hasta el presidente Se entregaron Inmediatamente Salieron corriendo Y que si se puso Los intereses De Estados Unidos Y otros intereses En riesgo Están en riesgo Ahora mismo Yo personalmente ¿Cuál es el problema aquí? Mira Primero Moraleja para todos Los puertorriqueños Mira hasta donde llegan Ciudadanos de Afganistán Arriesgando su vida Y falleciendo Como están falleciendo Por lo que hemos visto Simplemente por estar Más cerca de la democracia Y salir de un control De un régimen Totalmente Dictatorial Porque va a ser así Yo lo que estoy viendo Y de hecho Hoy han salido Algunos pietajes De Afganistán Donde las mujeres Que son las más Que sufren en este régimen Porque la verdad es Vamos Vamos a ser honestos O sea Ven a la mujer Como una propiedad Que no tiene derecho A hacer nada Ni siquiera estudiar Ni siquiera salir de su casa Las mujeres se están levantando Y están marchando En las calles Pero bastantes Miles Simplemente para reclamar Sus derechos Y eso es bueno Porque el talibán No es el talibán O no No es el movimiento talibán De hace 10 años atrás De hace 20 años En una sociedad Donde hay celulares Donde se está moviendo todo Donde hay una autocrítica mundial Algo va a pasar Pero tenemos que obviamente Tener empatía con ellos Nuevamente El presidente cometió un error De la forma y manera que sale Y evitar que Afganistán se convierta En un foco De ISIS O grupos radicales Que efectivamente Vengan a un americano Y lo que quieren Es picarle la cabeza Lamentable No aprendemos Porque los presidentes Norteamericanos Y la inteligencia americana Lo que hace Es creando líderes Que usualmente Son puestos Por Estados Unidos Y el tipo Que estaba de presidente Abandonó los planes Y se fue con Chavo Donde lo están buscando Ese tipo Hay que ponerlo bajo arresto De inmediato En los Estados Unidos Porque esos chavos Que hizo Los hizo durante el tiempo De su gestión Financiado por el gobierno americano Sin embargo Hay una alcaldesa De 27 años Que dijo hoy Yo estoy esperando aquí A que me vengan a matar A mí A mi esposo Y a mis hijos Una gran diferencia El gobernador de Puerto Rico La carrera judicial Es un ascenso Lo que han sido Lo que han sido Sus decisiones En su sala Porque eso es historia Eso está ahí Y sobre eso Es que se pasa desempeño Yo espero que el cuerpo hermano Sea justo Con el compañero Este juez En este caso En términos de la nominación Que es totalmente legítima Oiga Sonia Del 1 al 10 ¿Cómo van a votar Dalmao Y todo el grupo suyo Allá de populares? Bueno yo creo que Va a tener los votos Yo también creo que Es una persona Que si cometió un error En intervenir ¿Verdad? Y yo creo que Hay algo Que cuando uno tiene poder Pues siempre la gente Pues tiende a A sobrepasar ese poder Que lamentablemente Por ética No lo debió haber hecho Pero Este No dudemos Que era un padre Tratando de defender A su hija De una situación Criminal En la cual su hija Estuvo Se expuso Y que si es el esposo De Wanda Vás Que pues lamentablemente Para los que le molesta Pues es el esposo Y eso no se le puede quitar Los criterios Y si ha sido Buen juez En Caguas Muchos de mis amigos Que son abogados Y que han postulado Frente a él Me han dicho Que es un juez Que aplica el derecho Y eso es lo que necesitamos En este país Bueno tengo Tengo 30 segundos Jóvenes Tengo 30 segundos El secretario de salud Tenemos un montón De problemas en Puerto Rico Y fue en ayuda humanitaria A Haití Te fue a pasear Porque está más caliente Que un switcher del sol La realidad es que Es uno de los secretarios Al cual a mí Me ha decepcionado muchísimo Y en un momento De pandemia Subiendo los casos Tú no vistes A un santo Para desvestir a otro Podía mandar a otra gente Podía darle ayuda Oígame Pero dice que se fue A pasear a Haití Si se fue a pasear Porque no debió de ir Si te fue diciendo a Cancú A la República Dominicana Si está bien Pero tú me entiendes Lo que yo te digo Con pasear Yo creo que no era el momento De él dejar a Puerto Rico Cuando aquí Todos los días Estamos teniendo Una situación De pandemia De una situación Donde están muriendo Muchas personas Donde hay un descontrol Y yo le digo a la gente Y escúcheme bien Si usted sale con COVID No deje que lo hospitalicen Porque esto es un negocio Y segundo Busque la manera De usted curarse Si es la verdad Aquí hay muchas cosas Que van a salir Más adelante Marcano Como las pruebas Del COVID Tú lo vas a ver En el tiempo El tiempo Me va a dar la razón Bueno ¿Qué opinas tú Del secretario? En términos de Carlos Mellado El doctor Mellado Todo el mundo sabe Que ha estado en esa organización Que tiene varios doctores Varias enfermeras Y personas de la salud Que han ido Que van y vienen No es la primera vez Que van y vienen a Haití A dar servicio Ellos conocen Haití De hecho conocen el pueblo Donde se dio el sismo Porque han estado allí Así que 48 horas En lo que va y viene Dejó a cargo A la subsecretaria De hecho hizo un nombramiento Hoy de una persona Que ni PNP Porque vamos La epidemióloga Que nombraron hoy Que hasta todos los populares Le han dado este aplauso Es una persona Que se relaciona Con el Partido Popular Ha estado en podcast Del Partido Popular Aníbal Acevedo Vila La conoce Sus sobrinos La conocen Así que Y todo el mundo Ha dicho Que buen nombramiento Hizo Y lo hizo hoy Y fíjate que bien Mellado está trabajando Para el pueblo puertorriqueño Bueno Eso es bueno Muchísimas gracias A nuestros francotiradores Gracias Sonia Gracias Pichi Será hasta una próxima ocasión Gracias por darnos Su punto de vista La nueva cara del reggae Llega a nuestros estudios No se lo pierdan Se van a sorprender Música 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 Música